Bueno, muy buenas tardes, gracias a todos por participar y también gracias a Precii por permitirme este espacio en este taller. Les voy a comentar, mi nombre es Ariel Magrau, yo trabajo para la empresa Tecnocampo y en este taller de cultivos alternativos les voy a contar la experiencia de la empresa con el cultivo de garbanzo fundamentalmente. Brevemente les voy a contar las unidades de negocio de la empresa, tenemos una parte de producción agropecuaria que es donde yo me desempeño como coordinador de producción, una unidad de producción ganadera que es una cabaña que produce reproductores Angus, Puro Pedri y Puro Controgrado, un área de agroinsumos, un área de comercialización y acopio y una planta de procesamiento y exportación de productos. Las zonas en las que realizamos la producción las tenemos marcadas ahí, dentro de la provincia de Córdoba, una zona centro-norte de Córdoba con centro en la localidad de Montecristo y una área en la zona sureste de Córdoba, centrada en la localidad de Río Cuarto. La media pasada trabajamos con 7.500 hectáreas en 87 establecimientos, la mayoría de los cuales son arrendados y tenemos implementadas estas normas de calidad, RTRS, ASC, el programa de BPA de la provincia de Córdoba y el indicador de la bolsa SENA. ¿Cómo fue la evolución de la superficie sembrada en los últimos años? Hemos ido con un marcado y sostenido crecimiento, esperemos poder continuarlo, pero a partir del 2010-2011 comenzamos con la incorporación de especialidades que también fueron creciendo hasta llegar a la campaña pasada, 19.000 hectáreas de las que los 17.000 hoy son de especialidades. Estas son las especialidades que realiza la empresa, el primero que empezamos a desarrollar y que el mayor crecimiento ha tenido fue el garbanzo, pero también hacemos otras especialidades como poroto, girasol, maní, sésamo, maíz flint, maíz piscinado, soja, semilla y el cultivo de soja no genéticamente modificado. Hoy me voy a centrar fundamentalmente en el caso del garbanzo. ¿Por qué fue que arrancamos con la producción? Allá por el 2010-2011, ustedes van a recordar bien, están graficados los precios FOB de trigo en naranja y además de esto, recordarán el tema de las intervenciones del mercado, restricciones de exportación, que realmente hacían que el cultivo de trigo, por lo menos en nuestra zona, dejara de ser una opción muy rentable. Y en ese mismo momento veíamos que el garbanzo tenía unos muy buenos precios, con una brecha bastante considerable con respecto al trigo. Si bien había poca información y estaba poco desarrollado el cultivo en ese entonces, valía la pena encarar el desafío de producir. Si vamos a la otra punta del gráfico, en estos últimos años nos encontramos con las brechas de precio por ahí históricamente más bajas, con lo cual hoy ponen el garbanzo en un escenario bastante menos competitivo con respecto al trigo. Ya vamos a analizar bien los números un poco más adelante. Estos son los rindes promedios históricos según la bolsa de cereales para la provincia de Córdoba de trigo de 27 quintales, casi 28, y 19 quintales como 4 para el garbanzo. La superficie sembrada y cosechada junto con los rindes en la provincia. Vamos a ver un caso también, bueno, la superficie en general ha ido creciendo, la marca Garbanzo Córdoba se ha ido imponiendo. Hoy somos un volumen importante de producción a nivel país. Y bueno, en la última campaña la verdad que climáticamente no acompañó, las lluvias de otoño fueron muy escasas y se ha podido sembrar mucho menos de la intención por ahí que se venía a sembrar en estos últimos años. Pero fue por una cuestión netamente climática. Características climáticas generales, en el invierno nuestra zona es muy seco, dependemos fundamentalmente de estas lluvias de marzo, abril y mayo para recargar los perfiles y poder sembrar los cultivos con éxito. Y el éxito va a estar definido por las lluvias de septiembre, octubre y noviembre que son las que van a determinar el periodo crítico, el llenado de los granos y el rendimiento final. Otro factor climático importante es el tema de las heladas. La ventana donde mayor probabilidad de heladas tenemos es entre el 15 de mayo y el 12 de septiembre. Las heladas vegetativas, es decir, las últimas heladas, vamos a ver algunos casos extremos, pero en general son bastante más toleradas por el cultivo. Lo que sí es bastante sensible es el tema de la floración, con lo cual las fechas de siembra nosotros las ubicamos entre el 15 y el 30 de mayo para que las floraciones, es fundamentalmente la segunda, que es la más importante, caiga después del 20 de septiembre que es la fecha menos probable de última helada. El año 2017 que habíamos visto que había habido una gran pérdida de hectáreas sembradas fue debido a dos acontecimientos muy fuertes de heladas, que no son normales en esta época, una en junio y otra en julio, donde fueron tres días seguidos con mucha duración, si bien las intensidades, por ahí hubo años con intensidades parecidas, pero el tema fue la duración de estos eventos y en dos meses seguidos que agarraron al garbanzo con el primer helado, lo provocó grandes daños y el segundo terminó de matarlo. Ese año veíamos muchas de estas plantas donde algunos rebrotaban desde abajo, la germinación es hipógena del garbanzo, es decir que tiene muchas yemas que le permiten rebrotar, pero bueno, como fueron dos heladas seguidas hubo plan cubulote que se perdió. Había diferencias entre variedades, que eso no lo teníamos tan claro hasta ese momento, y aprendimos e incorporamos el uso de barras de rastrojos para poder tener los cultivos de esta manera. Notábamos que había una gran diferencia de la sensibilidad del helado, donde el cultivo estaba chico, fundamentalmente dependiendo de la cantidad de rastrojos que tenía en la línea de siembra. Entonces con barras de rastrojos conseguía uno un crecimiento más rápido, más uniforme, más y que posibilitaba evitar estos daños de helada tan severos. ¿Cómo entregaramos nuestra rotación? Por un lado, lo incorporamos después en las hojas de primero, una hoja sembrada a principios de noviembre, en la posible con grupos cortos, acá hacemos grupo 5 corto, 4 largo, hasta grupo 6, pero bueno, para poder entrar con un garbanzo en mayo del año siguiente, priorizamos lotes buenos, donde podamos hacer un grupo corto, liberar el lote temprano y poder recargar el perfil para sembrar el mayo del año siguiente este garbanzo. Y este garbanzo nos libere el lote en diciembre, principio de diciembre, y nos permite hacer un maíz de segunda, en la época que normalmente hacemos los maíces ata, que es a partir del 10, 15 de diciembre, hasta fines de diciembre. En la medida que el año sea bueno y que el verano sea llovedor, estos maíces de segunda no tienen los potenciales, o sea, no disminuyen el potencial con respecto a un maíz de primero. Otra opción que empezamos a usar, incorporando también la otra especialidad que es el maíz piscingallo, es esta rotación donde salimos de un maíz piscingallo de octubre, que nos nivele el lote en febrero, con lo cual nos permite una mucha mejor recarga para el garbanzo de mayo. Y por ahí la desventaja de esta rotación es que estamos entrando con una soja de segunda para los primeros días de diciembre, que por ahí sí tiene una caída en el rendimiento potencial con respecto a la soja de primera. Como les comentaba, había muy poca información del garbanzo, con lo cual empezamos a hacer ensayos de todo tipo, de manejo, para ajustar el manejo. Este es un ensayo de variedades que hicimos con el regional de la Precio de Monte Cristo y la Cártel de Cegales de la Universidad Nacional de Córdoba. Básicamente buscando caracterizar variedades en cuanto a rinde y su composición en calibre, recordemos que el garbanzo es un producto de consumo directo, que uno de los aspectos fundamentales de la calidad es el tamaño, y veíamos que había variedades que tenían más oposición de tamaño 9 y 10 de calibre, con respecto a otras que eran por ahí más 8 y muy poco de 9. También el tema de inoculación, aprendimos la importancia de una muy buena inoculación, con respuestas mucho más grandes por ahí que hasta en el cultivo de soja, o en los cultivos de verano que acabamos con todos nosotros de manejar. Este ensayo lo hicimos junto con el Cártel de Fistopatología de la Facultad de Agronomía de Córdoba. Veíamos cómo un testigo sin inocular rendía 1.000 kilos, y los tratados con tratamiento profesional, o agregados de biología como tricoderma, rendían entre 16 y 17 quintales. Otra cuestión de manejo de la densidad, desde los primeros años que empezamos a sembrar el cultivo, empezamos a evaluar la densidad para ver cuáles eran las densidades óptimas, veíamos que ahora los años las densidades óptimas estaban muy cercanas, siempre entre 12 y 14 plantas por metro lineal, esto es a 52 centímetros, donde vemos que ahí se logran los máximos rendimientos, y mayores retornos. El garbanzo, la semilla del garbanzo, es un insumo costoso, con lo cual pasarnos de densidad, si bien el rendimiento no cae, pero sí cae el margen. Entonces aprendimos que las densidades óptimas estaban entre 24 a 25 plantas por metro cuadrado. Un tema no menor es el tema de productos registrados para el cultivo. Hoy en día tenemos algunos más, cuando empezamos a hacerlo había incluso menos de lo que están ahora. Como premergentes, metolacloro, sulfentrazone, terbutilacina, y macetapir, acá les pongo un cuadro de la regional Montecristo, de Apresit, donde pone la distribución de superficie por los premergentes utilizados. Macetapir es uno de los más utilizados, pero no tiene registro para el garbanzo, con lo cual lo estamos empezando a reemplazar por sulfentrazone. Lo que es fungicida, tenemos dos fungicidas registrados para las principales enfermedades que las vamos a nombrar. Un cura semilla, y esto es un registro de la campaña pasada, muy reciente, como desecante y sapsofrenacil, como nosotros tenemos registro ahora, que es un tema no menor, el tema de los desecantes, es más, hicimos ensayos. ¿Por qué? Por un lado para tener el producto de calidad, como dijimos, para consumo directo, el tema del revolcado es un castigo muy grande, y el revolcado se da por contar con plantas verdes o malezas al momento del secado, al momento de la cosecha, perdón. Por lo cual es importante un muy buen secado, pero a su vez hay que tener en cuenta el tema de residuos en grano, entonces no todas las estrategias que podemos realizar eficientemente para secarlo, son aptas para el uso por el tema de residuos. Bueno, esto lo voy a pasar un poco más rápido, porque tenemos poco tiempo. Lo que estamos haciendo ahora son estrategias de doble golpe, con algunos de los productos del secante, haciendo la salvedad que el único que tiene registro es el sapsofrenacil, y muchos de estos dejan residuos, con lo cual no serían una opción viable para utilizar como secantes. Hablamos de rabia, también estas son fotos de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Córdoba. La rabia es una de las principales enfermedades, debe ser controlada en la medida que tenga condiciones, que son temperatura y humedad, controlada con los fungicidas, funciona para controlarla, lo importante es no dejar el cultivo sin protección y con las condiciones predisponentes para la enfermedad, porque produce un tizón que es muy agresivo, así que tenemos que estar prevenidos y ante condiciones climáticas favorables, estar haciendo aplicaciones preventivas para evitar que la enfermedad ingrese. Otra enfermedad importante que cobró importancia en los últimos años fue el tema de fusarium, un hongo de suelo, para el cual no hay mucho tratamiento químico exitoso más que el pura semilla y lo que estamos ensayando es, junto con la carta de la fitopatología, es colocar el tricoderma en la semilla que prolongue ese periodo de protección del pura semilla para evitar pérdida de plantas. Siempre hay algún porcentaje de incidencia de esta enfermedad, el tema es cuando estos años hemos llegado a ver hasta el 30-40% de plantas, con lo cual eso generó una pérdida realmente muy grande. Para ir terminando, algo de números, esto a modo orientativo, como para que se lleve una idea, hicimos los presupuestos de este año, con los rindes promedio de los cultivos para la provincia, estaremos teniendo unos gastos totales entre insumos y labores de 328 dólares para el garbanzo, 260 dólares para trigo, con 40 dólares de alquiler, y nos está dando un margen de 100 dólares para el trigo a 120 dólares para el garbanzo, con estos precios, esto es un precio neto a campo, 128 y 235 dólares para el garbanzo, descontando todo lo que es proceso, o el fobi y demás. Con lo cual, nos da un rindiniferencia de 14, 15 quintales para el garbanzo y 20 quintales para el trigo. Bueno, apuntamos a seguir exportando, estas son las exportaciones hasta el 2017, fundamentalmente los principales destinos, y la idea de la empresa es por un lado seguir creciendo de manera sustentable en lo que es la producción agropecuaria, incrementar en la medida que se pueda, todas las especialidades, hablamos que hicimos varias especialidades, comenzar a agarrar la mano y empezar a, por ahí, afinar los manejos de cada una de ellas. Fundamental, el tema del agregado de valor, y, procesar, tenemos una planta de procesamiento que, gran parte de lo que producimos lo procesamos nosotros mismos, y poder exportarlo, y siempre estamos abiertos a la incorporación de nuevos negocios. Bueno, fue un poco rápido, no tenía mucho tiempo, así que, bueno, les agradezco, y quedo abierto para el espacio de preguntas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.